hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic ray y en esta oportunidad vamos a aprovechar de hacer una guía build un poquitín de showcase no tanto de nuestro querido amigo paulín bueno hace poquito les hice un review de él pero ahora que ya lo tenemos y lo he buildeado ahí a duras penas este bueno ha tenido un montón de gente preguntando por el disco en youtube que como vídeo paulín qué equipo le pongo que estadísticas busco entonces bueno quería hacer un vídeo tal vez un poco prematuro porque no lo he probado tanto pero quiero aprovechar que mucha gente ha estado preguntando y que por lo menos tengan una guía más o menos de qué cosas buscar en él y sobre todo porque como no le tengo unos equipos así que tú digas solo un valle no puede con eso la verdad que tiene equipos normalitos entonces me pareció que una buena idea hacerles un videito acerca de esta build de él entonces bueno ya sabemos que este señor es un soporte de la marca de la fuerza de la facción del dragón bueno que manipula turn meter cura limpia remueve y además nos buffa entonces bueno su básica vamos a ir rapidito básicamente con esta habilidad es que él tiene chance de remover los buffos y tiene más el 100% de resistencia a los efectos entonces puede remover un buff y le va a prioridad a los que no sean de atributo después con esta nos va a aumentar la defensa y la tenecidad a todos los aliados lo cual es buenísimo porque recibimos menos daño sobre todo daño crítico y él se vuelve inmune al daño lo cual es también está buenísimo después con la pasiva él es inmune a los efectos de control y si lo tratan de aplicar entonces va a incrementar el turn meter de él y el de los aliados lo cual también está buenísimo y aquí bueno tal vez bueno ahorita veo lo de las exclusivas y con la ulti bueno le incrementa la salud máxima a todos los aliados lo cual está buenísimo porque por ejemplo todos los que van con hp burn bueno primero les más le da más supervivencia a todos porque les aumenta la vida y después todos aquellos personajes que hacen daño de hp burn se ven súper beneficiados con esto pero es una cosa brutal entonces y bueno le recupera la la vida a todos los aliados a un 16 por ciento de la vida máxima de paulín que después bueno los vuelve invisible para que no los ataquen y de paso le limpia todos los debufos que tengan todos los aliados entonces está buenísimo con respecto a las exclusivas la verdad es que honestamente yo creo que hicieron algo buenísimo sobre todo que es mucho más fácil obtenerlo a él ahorita de que nos regalaron este personaje de que así tal cual como él está sin exclusiva es un tremendo personaje sobre todo para contenido ya más duro de pasar los duarb en alto dragón y todas esas cosas porque por supuesto nos va a ayudar también en en pisos más bajos y también nos va a ayudar en en el boss de gremio sobre todo más que todo para para el boss 6 realmente porque en el boss 5 y del 5 hacia abajo hay opciones mejores porque ahí no necesitamos tanto tema de supervivencia es relativamente fácil sobrevivir los 20 turnos a esos bosses el 6 y ya es otra historia verdad entonces como pudimos ver bueno él tiene aquí con esto limpia le quita atributos que pide y debuff y buffo que él puede remover escudo entonces es bueno siempre llevarlo con alguien que le haga accionar su básica bastantes veces como puede ser un ben austin o la misma catering por supuesto y ya después bueno ya vimos todo lo demás que hace él sobre todo para llevarlo con personajes que hagan hp burn entonces qué estadísticas buscamos en él si nos vemos acá aquí nos dice que tenemos que buscar salud velocidad y resistencia al efecto por supuesto entonces qué es lo complicado este personaje bueno que nosotros nunca hemos tenido un personaje que tenemos que buildearlo con resistencia al efecto él tiene que tener mínimo 100% para que funcione bien y nunca hemos tenido eso entonces difícilmente vamos a tener equipo de resistencia al efecto para poderlo equipar y cuáles son las opciones que tenemos bueno tenemos como pueden ver acá el set de resistencia a los efectos que es el normalito que se se farmea en efret que es el primero de los bosses del dwarven ruin y la otra opción que tenemos realmente bueno hay dos opciones pero una más complicada que la otra yo diría para mí la mejor sería al menos un set de este que es el que te da salud que él lo necesita tenacidad siempre es bueno porque va a hacer que él reciba menos daño crítico y efecto resistencia yo le pondría lo ideal para mí sería ponerle un set de estos y un set de el de feather este que está acá el que da salud y velocidad y buscar sus stats que nos den resistencia a los efectos eso para mí sería lo ideal salvo que logramos conseguir por ejemplo este con un montón de roles en velocidad pero eso está complicado otra opción puede ser el set de este set que está acá que nos da que no sé si yo tengo si este que nos da defensa y efecto resistencia esta puede ser otra opción también porque bueno nos da también resistencia a los efectos del 20% pero yo diría que si vamos a farmear efret nos quedemos realmente con el de resistencia solamente entonces que hice yo como yo no tengo nada de eso porque normalmente uno no 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 busca ese tipo de set primer personaje que lo requiere entonces yo me fui a apelar por lo que yo tenía del set de resistencia efecto y del set de velocidad así de sencillo nada o sea no no me puse a inventar entonces yo le puse 12 de los mejores que conseguir de resistencia efecto y dos de velocidad de esta manera tengo 20% de resistencia efecto y tengo 10% de velocidad así de sencillo que estadística busque yo aquí ya las vamos a mostrar aquí busqué por ejemplo efecto resistencia en velocidad fíjense y van a ver que en todo bueno aquí efecto resistencia y hp no conseguir velocidad aquí lamentablemente le puse una bota de una vez con 6 estrellas de velocidad aunque fuese azul piense que esta no tiene efecto resistance como su stack sería lo ideal y básicamente aquí lo único que le sirve es el hp pero bueno tuvo bastante error en hp y aquí y de vuelta buscamos efecto resistance que es un rol bastante importante aquí lo ideal hubiese sido que éste también tuviese velocidad pero bueno lamentablemente no tengo nada de eso luego acá de hecho fíjense esta locura esto esto es un artefacto de daño crítico y ustedes van a decir bueno pero para qué daño crítico con este señor aquí lo ideal hubiese sido que fuese de salud como esta principal pero no conseguí ningún equipo ningún artefacto que tuviese salud acá y que tuviese resistencia a los efectos y velocidad entonces usted va a parecer loco pero estos 26 de velocidad son pero sumamente importante entonces yo preferí sacrificar aquí 20 mil 18 mil no sé cuánto es que da un artefacto de de salud de 6 estrellas pero por tener estos dos stats que me interesan entonces ya después más adelante y fíjense que ni siquiera lo subió lo voy a subir porque de capaz que que me da un rol aquí en salud y eso me ayuda un poquito verdad pero la verdad es que daño crítico no nos va a ayudar en nada ya después aquí si aquí aquí a juro si o si hay que ir por efecto resistance y preferiblemente que tenga roles en velocidad y y salud pero bueno aquí nada más tuvo este tuve suerte y que al final salió y aquí definitivamente velocidad que si no hay que inventar y preferiblemente velocidad con efecto resistance como pueden ver todo todo más o menos se mantiene siempre buscando velocidad efecto resistance y salud si ustedes no pueden llegar al 100% de hecho yo no estoy llegando al 100% de efecto resistance pero ahorita les explico porque este entonces van a tener que sacrificar el tema de velocidad y ponerle todo set de efecto resistance hasta que consigan algo que los ayude pero porque yo me enfoco tanto en el tema de velocidad y no me preocupe tanto por el efecto resistance bueno uno es porque se lo voy a mostrar ahorita en un ratito en los emblemas por lo menos en el primer turno de cada ola él se va a poner 9% más de efecto resistance entonces ese primer turno que él tome va a tener 100% de efecto resistance eso por un lado y por otro lado yo siempre lo llevo con santa y santa a todos los soportes le sube creo que es un 20% el efecto resistance al inicio de cada ola y lo mantienen durante toda la ola entonces por eso no me ha preocupado mucho pero porque yo tengo a santa y lo uso con él el día que yo no tenga no no lo use con santa solamente voy a poder tener 100% de efecto resistance el primer turno de cada ola ya después de ahí lo voy a perder y se va a quedar aquí entonces por eso es que es importante llevarlo a él al 100 más adelante buscaré la forma de llevarlo al 100 para poderlo usar sin tener que tenerlo ahí pegado con santa entonces pero bueno estas son las estadísticas si pueden ver acá tiene 2042 velocidad todavía está lento el debería ser más rápido pero eso va a depender mucho en qué parte del contenido lo van a estar usando como yo lo estoy usando en facción del dragón 23 y 24 él tiene que estar por encima de 2100 de velocidad para que me pueda funcionar bien pero bueno ahí de vuelta otra vez me estoy aprovechando de santa porque lo tengo con exclusiva 1 y santa le sube creo que el 40% de la velocidad todo entonces eso me ayuda no fuese por eso tal vez no podría usarlo en esos pisos altos y no podría usarlo tampoco en el boss 6 porque el boss 6 también es muy rápido entonces hay que tomar eso en cuenta pero si ustedes no están ahí no tienen ese problema de esos pisos tan alto entonces a lo mejor pueden vivir con menos velocidad pero es súper importante que él sea bastante rápido entonces bueno esas son las estadísticas estos son los sets como ya vieron ya les dije cuáles son todas las combinaciones ahora vamos a ver el tema de los emblemas el tema de los emblemas es importante porque aquí sería irnos por la parte de soporte por la parte de defensa porque aquí tenemos que ir a morir a velocidad sí o sí necesitamos que este señor sea rápido y aquí nos estamos agarrando 75 de velocidad lo otro que estamos buscando acá es en la rama de defensa por él por supuesto aquí aquí tenemos 4.5 efectos existan eso sí ya está sumado en esa cuenta que ustedes vieron de 96 y algo pero el otro importante aquí es este que está acá que es el que yo les digo este señor ya yo lo probé al inicio de cada ola en el primer turno le suban le suman 9 por ciento de fe resista después que él ejecuta ese turno los pierde solamente es un solo turno al comienzo de cada ola pero bueno es algo por si acaso no logran llegar a ese 100 por ciento con esto ya ustedes saben que el primer turno de cada ola siempre va a tener ese 9 por ciento adicional y ya para aquí bueno ya buscar un poco de supervivencia y les dejo para que lo noten aunque no no está todo full pero la verdad es que no no me quita mayor cosa por ejemplo aquí me faltaría uno yo me iría tal vez por este que le aumenta el healing effect este el otro que yo le pondría aquí y en esta rama tal vez yo le pondría este no no yo tal vez iría a buscar no porque él es inmune tampoco esto sería buscar algo de esto porque esto no le sirve a él porque él no necesita efectivo bueno no sé si para removerlos yo veo que los remueve sin necesidad de tener tanto efectivo este porque no tiene porcentaje entonces es garantizado entonces no necesita esto él es inmune a los efectos de control así que tampoco necesita esto yo le pondría tal vez algo como esta tal vez en la que yo le pondría y aquí definitivamente velocidad entonces vamos a pasar rápidamente el tema del aura porque ya llevo un montón de tiempo pero si quería hacerles algo bien completito aunque no les muestre tanto a él en batalla no se lo voy a mostrar solamente en dragón 24 si tenemos la suerte de vencerlo porque no es al 100% el tema de las auras fíjense el tema de las auras yo le tengo ahorita esta de curación pero realmente si a él siempre lo vamos a llevar con otra gente que cure o con otros o sea si lo vamos a usar él como único healer lo cual está complicado tal vez si busquemos las que son las que donde él cura como esta que yo le puse yo le puse esta por tener algo realmente este y más que todo por después subirle esto y ponerle más salud pues más que todo por aprovechar esto no tanto por esto para mí la el aura ideal para él sería la de velocidad definitivamente recuerden velocidad rey en este juego y él necesita ser rápido a menos que tengan la exclusiva 2 creo que es o la 1 no me acuerdo creo que es la 2 no recuerdo creo que es la exclusiva 2 que ahí sí ya es otra historia y más bien queremos que sea lento pero eso bueno no no voy a hablar de eso porque eso ya está demasiado lejos de mi alcance y el de mucha gente entonces como no estamos en ese mundo y sus exclusivas para mí están hechas para la arena entonces y aún así yo lo uso en arena y me funciona hay que llevarlo rápido entonces esta para mí es la ideal la ideal para él pero bueno yo estoy haciendo un montón de auras ahorita moraditas entonces creo que se va a quedar para después ponérsela porque a pesar de que estoy a punto de hacerla tengo prioridad en otros personajes esta definitivamente esta es otra muy buena para él porque a pesar de que él no necesita máster pero con esta él le otorga máster y al resto de los equipos entonces como siempre lo vamos a tratar de llevar por ejemplo en nuestras composiciones de hp porque le sube la salud a todos y eso hace más daño entonces esto le viene de perla si no tenemos otro personaje que ya lo haga yo por ejemplo se la tengo en ben austin entonces no se la pongo a él porque ya tengo a uno que lo hace entonces esta está perfecta después de eso tal vez si tal vez la de las que curan por aquí creo que hay una que cura esta que cada vez que él hace una una habilidad cura más si es que queremos hacer eso pero de vuelta yo no velocidad y ya hablando de esta si estamos hablando de esta de velocidad aunque para mí no renta tanto por 10 de diferencia esto es muy costoso de hacer yo preferiría irme por la moradita definitivamente mil veces pero una que sí yo creo que es muy pero muy útil aquí con él es la ya les voy a decir creo que en la comba vanguard esto que inflige de damas en afectar que sea que él cada vez que hace una una daño directo o sea cada vez que él hace daño directo él le inflige para ver con cuántas habilidades ya déjenme ver con cuántas habilidades él hace daño con la básica hace daño con esta no hace daño con esto tampoco bueno hace daño con la básica y hace daño con esta no para ver no tampoco hace daño con esta no eso olvídense lo que les acabo de decir esa no nos va a servir mucho salvo que lo llevemos con muchos personajes que lo hagan ejecutar la a uno pero creo que es preferible ponérselo a otro a otro personaje de soporte que si haga yo por ejemplo se la tengo puesta santa esa que les estaba comentando definitivamente yo creo que para él es velocidad no más velocidad o auras que curen no no inventen con otra cosa entonces bueno creo que ya vimos emblemas vimos auras vimos exclusivas vimos equipo que estadísticas buscar cuáles son todos los posibles sets que le podemos poner vamos a darle entonces aquí un toquecito esto va a estar duro verdad abróchense los cinturones estamos hablando de dragón 24 donde era que yo tenía este set up hecho espero que lo tenga y que no este que está aquí y bueno vamos a rezar a ver si la pasamos no como ya les dije no es 100% porque esto es sumamente duro y tiene un set up ahí pero bueno a nivel miedo verdad ustedes van a ver aquí por ejemplo este que miren todo lo que tiene este en la ola 1 esta por ejemplo en la ola 2 y la ola 3 aquí está por ejemplo esto win por ejemplo aquí tiene esto apagado aquí prendido son ya hace una cosa aquí otra que sea es una cosa loca entonces vamos a hacerlo ahí y a ver qué tal nos va y esto amigos les cuento solo pude pasar esto porque metía al panda antes yo estaba pegado miren fíjense bueno santa y congeló a medio mundo eso nos ayuda bastante este esto solo es posible gracias al panda porque antes yo solamente podía llegar con suerte a al piso 22 era el que estaba haciendo ya había pasado el 23 pero era casi que imposible seguirlo y con y con panda pude hacer el 22 100% el 23 lo estoy haciendo como un 90 y 90 95% y este si es como un 40% o algo así pero sin embargo por ejemplo cuando yo tengo suficiente tiempo o para hacerlo manual o tengo muchas multibatallas yo lo corro aquí en el piso 24 a ver qué tal me va como les dije es duro durísimo este pero bueno a veces la pegamos a veces no porque el boss es demasiado nivel miedo o sea cuando el boss hace la ulti si si tú no tienes buenos escudos se te van a ir todos los ahí van a morir todos entonces ese es el detallito que tenemos ahí con con eso entonces fíjense acá aquí lo ideal es que sea rápido win para que ponga el escudo el boss ahí va a lanzar la ulti y casi nos mata logramos sobrevivir pero fíjense como ya eso ya está y medio muerto o sea es durísimo ahí necesitamos otra vez escudo perfecto bien se ve ahí se fue si no esa es pero y más o menos así es la historia pero es todo esto lo podemos hacer allá ya fallamos porque mató le dio a eso ya y al morir eso ya nada que hacer verdad pero todo esto es posible por primero por la velocidad que tienen todos ellos y después porque el panda ayuda mucho a resistir los embates de todos estos voces pero bueno ahí se dan una idea esta no no fue factible pero créanme o sea yo antes nada más podía hacer la 22 ahora puedo hacer y de hecho yo antes framea en 21 ahora farmeo en 23 y hice una pruebita no se los voy a mostrar aquí porque ahorita no tengo llave y ya el vídeo se hizo muy largo pero yo hice una pruebita aquí en el en el boss de gremio en el piso en el boss 6 que es durísimo y normalmente todos por ejemplo eso ya siempre se muere en el turno 10 una cosa así y no llegaba cuando mucho llegaba a 39 millones hice una prueba con una composición que por aquí probablemente la tenga vamos a ver si aquí está voz 6 esta que está acá fíjense estoy usando un solo dps y todo lo demás soporte y con esta composición son ya se murió en el turno 15 16 por ahí y todos los demás murieron como en el 17 ya que aguantaron un montón y de 40 de 35 38 millones pasé a ser 70 millones para que ustedes se hagan una idea y todo eso gracias a pana entonces por ejemplo en este tipo de situaciones de voz de gremio altísimo en los duarven altísimo que también subí un montón a pisos 29 inclusive algunos pisos 30 gracias a a pandita entonces bueno ahí les dejo esa guía para que la tengan ya ya vieron todo lo que se puede hacer con él donde lo podemos llevar en la arena se puede usar así como está aunque es fuerte es con sus con sus exclusivas sin embargo yo lo he usado en la arena y he podido pasar la arena porque como él es inmune entonces cuando me enfrento a esas haciendo todas esas cosas ahí medio me la juego y me ha funcionado entonces bueno gente eso sería todo lo que les traía por este vídeo espero que les haya gustado por favor denle like suscribanse al canal y será hasta un próximo vídeo bye bye